Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Mario Gobi, estamos en Leos Classic Interlude, chicos Y bueno, estamos aquí con el daguero hoy Vamos a meterle un poco de caña porque hace días que no lo toco Estoy por aquí por Xelo Shilling, ¿vale? O sea, de Forbidden Getaway Y vamos a darle un poquito de caña al daguero ¿Por qué? Porque hace días que no lo toco, básicamente Así que nada, vamos a ir a la zona de por allí, que es la que me gusta ir Y parece que hasta ahora, estoy grabando tempranito Parece que hasta ahora no hay mucha gente Bueno, ya siempre hay gente que me pregunta A veces cuando hacemos directo por la tarde Que cuánta gente, o sea, por las noches Cuánta gente en el servidor, porque se ve poca, ¿no? Bueno, siempre lo he dicho, ¿no? Que es un servidor europeo y la mayoría de gente que juega es de por aquí Y creo que en su mayoría son gente así adulta y tal No sé, no suele haber mucha gente joven Porque básicamente creo que están jugando a otras cosas, ¿no? Y por desgracia, ¿no? Porque este juego, la verdad, que aún podría dar mucho juego Nunca mejor dicho Pero bueno, en fin, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? El caso es que la mayoría de gente, pues eso, juega por las tardes Aquí de la hora española, ¿no? Yo te digo, pues no sé, de 6 a 10 de la noche O así, más o menos, ¿no? Entonces muchas veces hacemos directo y es bastante más tarde, ¿no? O muy tempranito, como en este caso, que estoy hablando muy tempranito Y pues no hay mucha gente en el servidor, ¿no? Pero bueno, ya te digo, los fines de semana y eso, por las tardes aquí Pues se suelen juntar unos, no sé, unos 2.000 o así, ¿eh? Tampoco somos un servidor así típico de rusia, esto que se juntan ahí 5.000 o 10.000 personas Pero bueno, 2.000 personas no está mal No está mal Teniendo en cuenta que solo se pueden tener dos cuentas abiertas, ¿vale? Cosa que tampoco... Porque hay servidores que sí, que a lo mejor tienen un montón más de gente Pero puedes abrir infinitas cuentas, ¿no? Infinitos clientes y hay gente que va con 4 buffers, ¿no? O con, yo qué sé, en total 4 cuentas, ¿no? Así que todo eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y bueno, pues nos venimos aquí básicamente porque el laguero A diferencia del tanque, ¿vale? Por cierto, el vídeo anterior dije muchas veces, vale Y ya os pido perdón ya, pero es que a veces se me escapa, ¿no? Es como... Es una costumbre española Muy de confirmar lo que uno está diciendo Y que no suelo hacerlo nunca, pero Da la casualidad que cuando estoy grabando Me sale mucho hacerlo, no entiendo por qué Pero bueno, es como una especie de tip comentarista No sé cómo decirlo, en fin Como el en fin, que también lo digo mucho Y luego cuando estoy hablando normal con... Pues no, con mi día a día Pues no es algo que suela decir mucho Pero que tengo la maldita costumbre De cuando grabo que me sale, no sé Así como predefinido, ¿no? No entiendo, Majo Majo Sé tú mismo y comenta como deberías comentar, desgraciado Y bueno, pues eso, ¿no? Pues estoy aquí con el laguero Que son bichos también de su nivel y tal, ¿no? Que son... Realmente es un sitio bastante ideal, ¿no? Al que venir Hasta que ya, pues Los bichos Pues no den más de sí Básicamente porque el laguero A diferencia del tanque, ¿no? Que vimos en el vídeo anterior Supongo que lo veréis anterior a este No sé, luego a lo mejor cambio la dinámica Y su guante es este que otro Pero bueno, en el vídeo anterior del tanque Os comentaba que Que es un personaje que puede ir Prácticamente a cualquier lado, ¿no? Con su panterita Su buena amiga, ¿no? Puede ir prácticamente a cualquier lado, ¿no? Y le da un poco igual la diferencia de nivel Que le saquen los bichos, ¿no? Pues bueno, el laguero es todo lo contrario, ¿vale? Depende mucho de... Del tipo de bichos que vayas a matar De si tienen resistencia a las dagas ¿No? Porque hay muchos enemigos Muchos mobs con resistencia a las dagas, ¿no? Tenéis que mirarlo por aquí también Y luego también Si son bichos con mucha vida Él suele sufrir mucho, ¿no? Porque sí, es un personaje que mete Pero es muy débil, ¿no? Es bastante débil Y eso que el humano Es de los más resistentes Y no es el más resistente de los dagueros Pero bueno, no sé, ¿no? Ahí ya cada uno Tiene sus gustos, ¿no? Pero bueno, sí Básicamente es el más compensado de todos, ¿no? Y aún así, pues Sufre un poquito, ¿no? Si son bichos que le sacan un poco de nivel Y aparte tienen mucha vida Pues sufre bastante, ¿no? No es como el tanque en ese caso Que es un personaje Que puede ir prácticamente a cualquier lado, ¿no? Ahí se puede comprar Bueno, es que Yo creo que ni siquiera un mago Se puede permitir el lujo de ir A sitios donde los bichos Le sacan demasiado nivel Y tienen mucha vida Como hicimos Pues el directo aquel con el tanque ¿Os acordáis? Que fuimos a Imperial Thor Pues por ejemplo Hay un mago Ni siquiera un mago Del nivel del tanque ¿Vale? Del nivel del tanque, obviamente Que era 61 Yo creo que ni siquiera Un mago se puede permitir Ir a esos sitios Con esa diferencia de nivel Y teniendo en cuenta Que son bichos con tanto nivel, ¿no? Así que Bueno En eso es un personaje bastante No exclusivo Porque hay otro tipo de personajes Que también pueden hacerlo, ¿no? Con cierta facilidad Digo yo que un Summoner También podría hacerlo, ¿no? ¿Un enano? No creo Porque No sé Aunque bueno Quizá El artesano Con su Con su especie de Summon Que tiene, ¿no? La especie De robot ese que saca Aunque no sé Si mete tanto como la Pantera Pero bueno Si hay algunos personajes Unos poquitos, ¿no? Que se pueden permitir Pues ese lujo, ¿no? De ir a sitios donde los bichos Le sacan mucho nivel Y que le da un poco igual, ¿no? Que te salga cuenta Porque le tienes que Estar pegando mucho Obviamente tienes Muchas menos estadísticas Que si tuvieras El nivel del Recomendado para ese sitio, ¿no? Pero bueno Si me estoy liando un poco Pero bueno Supongo que me entendéis la mayoría, ¿no? Así que eso, ¿no? El laguero Depende mucho del tipo de enemigos Que A que te enfrentes, ¿no? Como os he dicho, ¿no? Sobre todo que no tengan resistencia A las dagas Y a poder ser Que sean Facilitos de morir, ¿no? Para que él sufra Lo menos posible Porque ya veis que A pesar de que Bueno, aquí nos dan hierbas y eso O sea que Por eso es genial Pero a pesar de que estos bichos Pues tienen vida normal y tal Pues poco a poco Su vida va decayendo, ¿no? Tienes que ir tirando de pociones Y bueno, en fin Aguanta bastante ya que Gracias a los buffos de De Corpe, ¿no? De nuestro buen negro Y el robo de vida, pues ¿No? Y sobre todo con esta daga Que tiene mucho crítico, ¿no? Pues quieras que no Todo eso Pues también hace que el laguero Aguante un poquito más, ¿no? Me meten stun con la Majestic Esto ya es lo último 50% A tu casa Así que no Vale Vamos a darle un Pelín de caña Y bueno, el laguero Pues ya os digo, ¿no? Empieza a molar mucho A nivel Pues yo creo que a nivel Ya muy alto, ¿no? Cuando empiezas a decir A notar el potencial ¿No? Que puede tener el laguero En PvP, ¿no? Sobre todo Nivel muy alto, pues Sobre todo a partir De nivel 78, ¿no? Que ya cuando tienes Skills bastante interesantes ¿No? Luego la más interesante De estas crónicas Aunque bueno Ya la gente está muy acostumbrada A ella Pero bueno Cuando salió No era tan Tanto, ¿no? Pero sobre todo El Mirage, ¿no? La skill es la que hace Que quites el target De los enemigos Que te la dan A nivel 79 Pues es bastante útil Sobre todo en PvP Es de mucha gente En PvP Uno contra uno Si el tío sabe De qué va el rollo Tampoco es algo que Bueno, en fin Si te lo montas bien Mezclando eso Con estas de aquí Sí que puedes liársela bastante ¿No? Pero ya os digo Está pensado más Para PvP De mucha gente ¿No? Donde la gente te marque Y tú corras por ahí Matando gente Y el tío pierda Pierda el target Y todo eso ¿No? Y con el lío De tanta gente Pues no consigan Marcarte bien Que para PvP Pequeñitos ¿No? Que ya es un poco Más sencillo ¿No? Así que bueno Pero eso sí ¿No? La que era a partir De nivel Ya a nivel 77 Tengan una dosis Interesante y tal Pero sobre todo 78 ya con el bluff Y todo eso Pues ya Es cuando empiezas a decir Guau compañero Esto mola ¿Vale? Pero bueno Nos queda bastante para eso De hecho nos quedan 14 niveles Que diréis Guau Eso no es nada ¿No majo? Pero ya a nivel A estos niveles Se empieza a notar Que la cosa cuesta ¿Vale? Estamos en interlude Y aunque sea un por 5 Pues nada que ver Con el oficial De hoy en día ¿No? Que sí Que ya sé Que mucha gente Me dice Majo Que el oficial Llega un momento Que también necesitas Conseguir tus cositas Y cuesta subir ¿Vale? Otra vez estoy diciendo Mucho vale Me cago en todo chaval Y obviamente ¿No? Tiene que costarte ¿No? El oficial Quieras o no En todos los juegos Para jugar a nivel Máximo De lo que es el juego En sí Te va a costar Sí o sí ¿No? Lo cual juego que sea Por ejemplo Puedes acabar Jugando un FIFA O yo que sé Un Street Fighter Lo que tú quieras Bien Pero A nivel Digamos Pro Ya A nivel Top ¿No? Pues todo Hay una diferencia ¿No? O sea que Claro En el oficial También habrá gente Que dirá Cuando normal También puede llegar A un nivel De gente Y tal Y luego están Los mega Chetos ¿No? Que tienen Un poco de todo ¿No? Y se lo han tenido Que currar un poco más ¿No? O simplemente Ha apagado ¿No? Porque últimamente La cosa va mucho De eso ¿No? Bueno Últimamente Y de siempre ¿No? Por eso Dares En fin El discurso De siempre No voy a Calentar la cabeza Con lo mismo De siempre En mis teorías Conspirativas Del oficial ¿No? Y la deja De Necesoft Pero bueno En fin Majo Déjate ya De Deja la pobre Necesoft En paz Que no te han hecho Nada Solo joder El juego Que Que más te ha gustado Estos años Pero bueno En fin Ya está Relaja la raja Majo Vale Vamos a matar Por aquí Chicos Y bueno Pues simplemente Esto ¿No? El daquero Pues Está muy bien ¿No? Es un personaje Poyotigo Está enfocado Sobre todo Al PvP El PvE Se le da un poquito Peor Tiene que ir Mejor acompañado Como veis Tenga Estamos súper Bien equipados Para el nivel Que tenemos ¿No? Muy bien equipados Para el nivel Que tenemos Y con buen Buff y tal Y matando Bichos Normalitos ¿No? Donde mi tanque Por ejemplo No sufriría Absolutamente nada Y el como veis Pues poco a poco ¿Vale? Poco a poquito Y eso que nos dan hierbas ¿Eh? Eso si te dan una hierba Y te arreglan todo ¿Eh? Pero si no hubiera las hierbas Poco a poquito El va perdiendo Pues vida ¿No? O sea que en ese sentido Pues No se puede comparar Con un tanque ¿No? Supongo Hubo alguno Que me dijo Majo Hazte un paladín Muy bien Y no se Hazte un paladín Teniendo un Daravenger Es un poco Ya se que no son Exactamente iguales Pero son De hecho son Alteregos ¿No? Uno se podría decir Que es el caballero de la luz Y el otro el caballero oscuro ¿No? Básicamente Pero Básicamente Son muy parecidos ¿No? Así que no No se No creo que me haga un paladín La verdad Antes me haría Pues yo que sé Un elfo oscuro De esos ¿No? Que son bastante Bastante chulos ¿No? Son así muy Muy malotes ellos Y estéticamente Están muy bien Y tal Y bueno Pues ahí sí que son Un poco más diferentes ¿No? Lo que sería un Daravenger Tiene los Los humos Esos que tiene ¿No? Especie de De No me acuerdo Como se llama la verdad Especie de iconos ¿No? Una especie de hadas Yo que sé Que le salen ahí Que te meten en slow Te paralizan No sé Un montón de cosillas ¿No? Luego tiene la defensa De escudo De 360 grados Muy defensivo ¿No? El bicho A pesar de que Debe tener poca con Supongo yo que poniéndole Status de con Pero bueno Ya tienes que quitarle Destreza o fuerza Si le mete Status de Constitución O sea que No sé La verdad Vale Vamos allá Bueno Seguramente en estas Crónicas Si tenemos en cuenta Lo que sería Ir de party La mayoría De parties Prefieren Yo que sé Un Sward Singer ¿Vale? Antes que Cualquier otro tipo De tanque ¿No? Sabéis que el Sward Singer Es una especie de Híbrido de tanque Buffer ¿Vale? Otra vez Diciendo mucho Vale Bueno Y Y aparte que Le puede tanquear Bastante bien Bastante decente ¿No? No como un tanque Porque no tiene ningún tipo De stun Pero tiene bastante Puede llegar a tener Bastante defensa Sobre todo Con sus Sons Y todo eso Y tiene agresión Y todo ese tipo De cosas ¿No? Así que bueno La mayoría de parties En estas Crónicas Y pues Pues eso Preferían Preferirían A un Sward Singer Antes que Antes que Un tanque En sí ¿No? Pero también Porque te da Sons y todo eso ¿No? Bueno Pues nada Le hemos metido Me parece que Dos o tres stuns Y eso con la Majestic Imagínate Sin ello Te meten stun K2 por 3 Me va a saber Si conseguimos Subir al tanque O sea Al tanque Vale A lo mejor Subir al daguero Lo antes posible A los niveles 70 ya Que empiece a ser Pues no sé ¿No? Aunque hay que sufrir Va a sufrir siempre O sea Es así ¿Vale? O sea Un personaje Que para Farmear El solito Pues no No es lo suyo ¿No? Que sí Que se puede hacer ¿No? Sobre todo si te van dando Yerbitas y tal Porque si no Tendríamos que estar Tirando de podis Todo el rato ¿No? Ya un lo vivo Si hubieran por ejemplo Por ejemplo En War of Fargo Que no te dan hierbas Aquí Sufriríamos muchísimo ¿No? Así que nada Bueno Siempre podéis ir a girar Y buscar parties ¿No? Dagueros Nivel tal Busca party Y poco más Y si son parties De Raybott Pues mejor Luego si os metéis De catacumbas Con una party Obviamente Porque solo Pues lo vais a pasar Un poco mal Pero si os vais De catacumbas En party Tratar de no Usar demasiado Las skills Yo que vosotros Incluso no usaría skills Me pondría El vicious times ¿Vale? Que es para que los críticos Hagan más daño Y simplemente con eso Teniendo esto activado Que te va gastando MP 11 MP Como veis Pues simplemente con eso Y sin usar skills Simplemente pegando Seguramente Sea más efectivo Que estar usando skills Ya que son Dichos con mucha vida Y se van a reír Un poquito De las skills Que le hagas A menos que no le metas Un letal o algo de eso Se van a reír Un poquito Y con eso pues Creas que no Como vas a meter Muchos críticos Sobre todo si llevas Una daga como esta Así con focus Y tal Pues vas a meter Muchos críticos Y cada crítico Que haga más daño Pues está bien O sea que Es mi consejillo Que si estáis En catas con una party Pues no usáis skills Os lo raise Todo eso de mana Te activas esto Y lo que dure ¿Vale? Vamos allá Chicos ¿Qué nos quedan? Nos quedan dos minutillos Bueno pues hemos subido Un poquito ¿No? Si creas que no Estamos Vaya combo Que le he hecho Aquí a los bichos En un momento Han flipado Luego también El handicap Este que tiene el laguero De que sus skills No son 100% ¿Vale? O sea que Muchas veces Van a fallar Muchas veces Van a fallar A veces Más de las que Os gustaría ¿No? Pero bueno Esto va así Así que pues También depende mucho De la Iba a decir de la suerte Pero es un tema Más estadístico Que otra cosa ¿No? L2 es un Es más eso ¿No? Es estadístico Más probabilidades Que temas de suerte Pero bueno Ya me hemos led Suerte ¿No? Así que por ejemplo En un pvp Vas a depender mucho De que te entre tus skills De que el backstart Te entre también ¿No? Porque a veces Por el tema De que Haya un poquito De lag o no O que tú veas Al personaje Que está De espaldas a ti Y realmente no lo está Está de lado O no sé En fin O está de frente Que el backstart Le entre O tus skills Y tal Pues Es muy dependiente ¿No? De eso Del laguero Así que nada No son skills Que entren Pues 100% ¿No? Como yo que sé ¿No? Ah bueno Ya en esta crónica Hicieron que Que no Todos los personajes Sus skills Entran 100% Bueno La del tank Me parece a mi Que la mayoría Si que entran ¿No? Bueno Tampoco El stun por ejemplo No entra siempre No El drain Si te saca mucho nivel Pues no le haces mucho O no le haces ni daño Bueno en fin Si hicieron un poquito Eso ¿No? Por ejemplo También los magos ¿No? Escaparon Con el tema Del slip Sobre todo Que está súper cheto Eso Y sus magias También pueden llegar A fallar ¿No? Y hacer uno de daño Sobre todo Si le sacas Por ejemplo Mucho nivel O algo así O si al enemigo Al que ataca Le saca mucho nivel Pues Suele fallar ¿No? Aunque bueno Luego cuando van todos Buffados Te meten una hostia Y si le entra Crítico mágico Te mandan al suelo rápido Pero bueno Todo funciona así ¿No? Que muchas veces Me preguntáis Majo En PvP ¿Qué es lo mejor? Magos O arquero Ya os lo digo Magos Arqueros Tienes Esa ventaja De la distancia Sobre todo ¿No? Eso te da Bastante ventaja ¿No? Luego si se te acercan Cuerpo a cuerpo Suele ser Bastante Suele ser Bastante débil ¿No? Obviamente Porque si no Ya estaría la cosa Muy Muy desfasada Que no sé ni hablar ya Pero Aún así Pues están bastante Ops ¿No? Magos Y arqueros O sea que si vais Encaminados a lo que es PvP Pues Sería lo ideal ¿No? Que os hagáis un mago O un arquero ¿No? Y bueno chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Vamos a hablar un poquito de todo A veces me pongo a hablar Y ya no sé ni lo que digo A veces Se me va la olla un poco Pero bueno En fin Más o menos Nos hemos explicado ¿No? Ya sabéis que siempre Podéis dejar dudas Sugerencias Y lo que queráis Por los comentarios Que lo suelo leer siempre Si Youtube no me trolea Y no me dice nada Que últimamente es mucho eso Youtube De no avisar Notificar sus cositas Pero bueno En fin Y nada Espero que os haya gustado Nos veremos por el siguiente vídeo Hasta la próxima chicos Chao